muy buenas a todos queridos y queridas amantes de wrestling cómo están les habla matías de legión ww y vuelvo de mi retiro cuasi permanente para colaborar en este vídeo de mi gran amigo street wrestling si son muy amenos a los contenidos en youtube seguramente ya se habrán topado con varios vídeos de esta temática así que hoy para no quedarnos atrás con ello les venimos a traer una lista de casos que de seguro les va a interesar sin más que agregar comencemos sex university web serie perdido de wwe quizás les resulte llamativo un caso como éste pero la realidad es que wwe lanzó contenido de esta índole en su sitio web allá por el año 2007 y una de esas webseries era nada más ni nada menos que sex university protagonizada por el luchador valvenista la información sobre el contenido del programa web es escasa el único artículo que describe sobre lo que trata es un comunicado de prensa en donde se menciona que este programa tiene luchadores de la wwe que dan consejos románticos a la audiencia el estado de estas joyitas audiovisuales es netamente perdido y lo único que nos puede dar cuenta de que realmente existió son enlaces que nos redirigen a way back machine además de artículos publicados por la misma empresa donde catalogan a este programa como el más visto de todos en la página web hay también descripciones vagas proporcionadas por fanáticos en el foro de discusión de dicha página realmente se desconoce la razón y las fechas estimativas de cuando se dio de baja este proyecto aunque cualquiera puede suponerla claro está si bien es un secreto a voz es que todo y todo y tenga acceso total a la serie web es extremadamente improbable que la publiquen se imaginan no sé a kevin owens dando consejos románticos dross vs dilo brown las lesiones en el wrestling son tristemente comunes y gajes del oficio obvio con siempre una constante incertidumbre por la parafernalia que representan no obstante parte de este miedo a las mismas es justamente por este desafortunado acontecimiento que sucedió durante las grabaciones del smackdown del 5 de octubre de 1999 show que vio colisionar a dilo brown vs darren drosdop como parte del relleno del evento todo iba normal con dilo ejecutando un bombazo que era tradicional de su arsenal sin embargo su rival terminaría resbalando en el agarre cayendo de cabeza y de lleno contra el cuello en una de las lesiones más atemorizantes en la historia del wrestling en consecuencia dross se rompió dos vértebras del cuello y si bien afortunadamente sobrevivió el luchador quedaría tetraplégico por el resto de su vida este vídeo por obvias razones fue interceptado por la compañía aprovechando que el show azul era pregrabado en sus inicios por lo que sólo la ww posee el combate que contiene el escalofriante momento contando por dos décadas con muy pocas fotos durante y después del accidente aunque recientemente en 2024 fueron encontradas en internet nuevas imágenes que son más gráficas y que sin duda libran todas las dudas que pudieran quedar del por qué el metraje está perdido en primer lugar con wwe usando parte de la asistencia a dross en sus promocionales para no intentar el wrestling en casa AJ Styles vs Kenny Omega uno de los combates de ensueño más esperados por cualquier fanático de wrestling literalmente no importa si ves All Elite, New Japan Pro Wrestling, Game Changer Wrestling, etc seguramente sueñas con que estos dos colosos se crucen en un ring probablemente para tu corazón nostálgico esto jamás suceda o bien pierda las esperanzas de que alguna vez ocurra déjame decirte mi querido amigo o amiga que esto ya pasó el 21 de septiembre de 2006 los planetas se alinearon mercurio ya había girado sobre su propio eje y un ángel bajo del cielo para tallar a estos dos luchadores juntos y encima de un ring AJ Styles y Kenny Omega se enfrentaron en el evento principal de PCW Back to School Bash la lucha ha caído en la oscuridad hasta el punto de que muchos aún creen que nunca se enfrentaron en 2006 el gestal ya se había consolidado como uno de los luchadores más importantes de TNA por su parte Kenny Omega era una joven promesa muy importante para PCW desde su debut profesional en 2001 no se conoce mucho de la lucha más allá de las únicas imágenes que están viendo y que Omega obtuvo la victoria durante un episodio del podcast Talk is Jericho Omega reveló que esta lucha hizo que decidiera quedarse en el mundo de la lucha libre ya que había considerado dejar de lado la disciplina para dedicarse a las artes marciales mixtas usó esta lucha como una prueba de fuego para decidir su futuro elogiando a Styles y considerándolo como el mejor luchador del encuentro obviamente no se han vuelto a enfrentar desde entonces algún loco suelto por ahí debe tener archivada la lucha y decidió jamás mostrarla al público y antes de que digan algo, solamente compitieron en un mismo ring el 5 de enero de 2016 cuando, como miembros del Ballet Club, se unieron para enfrentarse a Shinsuke Nakamura y Yoshi Hashi en un pay-per-view de New Japan Pro Wrestling Primera lucha en la historia Intro de Raw Probablemente sea una frase que recuerdes de la nostálgica intro que WWE llevó hace algunos años siempre preguntándonos quiénes son los que aparecen en blanco y negro durante los primeros segundos del metraje pues mucha atención porque esta es una historia de misterio doble es una lucha grecorromana entre Ernest Reubert y August Faust la cual es considerada como la primera lucha grabada de la historia en el año de 1901 sin embargo, hay un pequeño disclaimer este no es el combate que muchos aseguran como tal más bien, es una recreación del mismo y no, tampoco fue que WWE le haya recreado más bien, el combate original entre los protagonistas sucedió sin ser grabado por lo que en las siguientes semanas se habrían puesto de acuerdo para repetir la lucha y que esta misma inmortalizara en video los spots importantes por medio de la compañía de video de Thomas Edison es más, el misterio va más allá aún siendo una teoría los nombres de los protagonistas mencionados deduciendo por ejemplo a Ernest Reubert quien era una constante en las grabaciones de Edison por lo que tampoco es una certeza como tal aquí independientemente de la incógnita de si es o no es o quiénes son es que el metraje de esta primera lucha salió a internet en el año 2000 y es ahí donde la WWE aprovechó para rescatarla sin embargo se perdería nuevamente con la compañía de TKO poseyéndola de alguna forma en su biblioteca lo cual nos lleva a otro misterio porque justamente parte del por qué esta lucha está perdida es que Thomas Edison tenía sus luchas en biblioteca física por misterios de la vida no la pudo subir a su nube a inicios de los 1900 aunque quizás ni siquiera tenía la idea de lo que sería internet incendio ACW ACW ha sido de las empresas más dominantes en aquellos lejanos noventas en donde el internet aún hacía acto de presencia desde su fundación han sido cuna de grandes momentos y grandes luchadores que son leyendas en nuestra actualidad detenernos a hablar sobre ACW haría que este video dure horas y horas el 28 de octubre de 1995 se llevó a cabo un evento en la ACW Arena de Filadelfia la lucha principal era un encuentro extremo entre Tommy Dreamer y Cactus Jack que concluyó con Jack prendiendo fuego una silla Dreamer ganó luego de inmovilizar a Jack después de un DDT tras el combate Raven ingresó al ring para atacar a Dreamer por lo que Terry Fang tuvo que intervenir para salvarlo atacando a Raven y a Jack con su conocido hierro en llamas Cactus Jack persiguió a Terry Fang con la silla pero finalmente solo pudo atacar a Dreamer con esta causando que empezara a llenarse de fuego su ropa esto provocó que la tela en llamas que envolvía la silla saliera volando y cayera sobre la espalda de Terry Fang Fang empezó a correr en el ringside gritando y claramente angustiado por el fuego que lo envolvía lo que causó pánico entre los espectadores tras unos minutos algunos empleados de ACW con extintores intentaron apagar el fuego que se había extendido por el pasillo y el cuadrilátero pero en lugar de enfocarse en las zonas en llamas simplemente dispararon los extintores por todo el coliseo causando aún más caos entre los asistentes quienes se ahogaron tras unos minutos las luces de la arena se apagaron causando una estampida de gente y algunos heridos ACW se defendió en el juicio contra un fanático lesionado argumentando que las grabaciones del incidente fueron borradas accidentalmente una semana después sin embargo esto parece no ser cierto ya que algunos fragmentos de las luchas ocurridas durante el evento se mostraron en televisión la semana siguiente si es que la grabación sobrevivió es casi seguro que terminó archivado en la videoteca de WWE hasta la fecha solo se conocen dos fotografías del hecho la muerte de Owen Hart este puesto será corto por el conocimiento del mismo pero es que simplemente puede considerarse como la madre de los media del wrestling Owen Hart fue uno de los luchadores más revolucionarios de su época un intérprete con una capacidad sin igual que se vio asolado por la ineptitud creativa de la WWF en aquella época recibiendo el personaje de Blue Blazer el cual tenía como único objetivo verdaderamente funcional el parodiar a Sting durante sus entradas en la WCW las cuales constaban en entrar desde las alturas por medio de un arnés bueno Owen lo hacía pero de manera jocosa ad hoc al personaje inculcado y de hecho ya lo había realizado anteriormente pero tristemente durante el pay per view over the edge celebrado en 1999 su arnés cedió cayendo nuestro protagonista desde varios metros de altura sobre el poste del ring para terminar su cuerpo en el encordado ante la incredulidad de absolutamente todo el mundo Owen Hart no sobreviviría a la caída y falleció con tan solo 34 años y si bien el evento estaba siendo grabado en vivo el trágico momento no fue emitido porque se estaba transmitiendo una viñeta del personaje para la televisión por ende solamente los espectadores y trabajadores pudieron ver y claro escuchar como Owen le gritó al referee ¡Cuidado! mientras caía hacia su inevitable muerte si bien hay fotografías de la camilla atendiendo al menor de los Hart lo más cercano que se tiene es la foto de un fan tomada justo antes de que Blue Blazer hiciera el salto por obvias razones WWE conserva el metraje en su biblioteca sin reproducirlo o hacerlo ver al público WWE Untall The Nexus The Nexus ha sido de los stables más dominantes y prodigiosos que ha forjado WWE su debut y pronta puesta en escena dentro de la empresa no hizo más que acrecentar su posición en toda la programación habitual consiguiendo así mucho público que se entregó en alma y vida hacia ellos desgraciadamente muchos de estos luchadores no han tenido buenos destinos luego de su ruptura pero sí que han marcado un legado difícil de borrar para muchos WWE Untall es una serie documental exclusiva de WWE Network allí los luchadores comparten sus perspectivas sobre los momentos más importantes en la historia de la empresa en el año 2001 un episodio especial de la serie estaba dedicado a ellos y se iba a estrenar el 4 de mayo del mismo año Darren Young compartió en su cuenta de Twitter que había sido entrevistado para un episodio del documental donde se narraría la historia de la facción del grupo en ese tweet adjuntó una imagen que mostraba el proceso de grabación de este documental a pesar de que inicialmente se anunció y se avanzó en la producción de este episodio aún no llegó a ver la luz del día de acuerdo con informes de diferentes portales la propia empresa tomó la decisión de archivar el material grabado para el documental al igual que varios otros proyectos que se encontraban en pausa en aquel momento esto debido a un proceso de reestructuración en el departamento de medios de la empresa el propio Darren Young compartió su punto de vista sobre por qué el documental fue archivado piensa que la razón principal detrás de esta decisión estuvo relacionada con la partida de Daniel Bryan de la WWE All Elite Wrestling hasta la fecha este documental sigue sin haber sido lanzado ni filtrado en internet más allá de la foto publicada por Darren la muerte de Mitsuharo Misawa considero que al hablar de los mejores de la historia indudablemente debemos mencionar el nombre de Mitsuharo Misawa quien evidentemente no necesita presentación siendo ampliamente conocido por su trabajo realizado en la All Japan Pro Wrestling e incluso posterior exodo liderando Pro Wrestling NOAH un icono no solo de Japón sino a nivel mundial sin embargo el precio de todo lo que nos regaló en el ring fue demasiado alto cargando con las lesiones hasta el final de sus días pero dispuesto a hacerlo hasta encontrar a alguien que pudiera continuar con el legado de NOAH búsqueda que nos lleva al año 2009 donde el guerrero esmeralda estaba luchando por los campeonatos en parejas ante Akitoshi Saito y Bison Smith en compañía de Goshi Osak durante la contienda celebrada el 13 de junio del mentado año Saito le aplicaría un suplex al guerrero quien una vez más recibiría el impacto de lleno al cuello solo que esta vez el daño sería fatal con nuestro protagonista recibiendo una ruptura en la médula espinal a causa de una separación en sus vértebras simplemente una caída mortal si bien el combate obviamente fue grabado en su totalidad actualmente solo se puede encontrar el metraje posterior al accidente el cual fue usado por los noticieros para cubrir la noticia mientras que la lucha completa se encuentra en posesión de Pro Wrestling NOAH y que no mostrarán a la luz por respeto al luchador siendo lo más cercano a evidencia del mismo una fotografía de una revista japonesa del momento exacto del impacto y claro, fallecimiento de Misawa a las horas posteriores lo cual causó mucho revuelo en su momento sin duda un final muy triste para uno de los mejores luchadores que este mundo haya visto o verá pero que también reflejó el respeto y cariño que el respetable le guardará eternamente Episodios perdidos de 100% Lucha No iba a despedirme sin antes hablar sobre este caso 100% Lucha ha marcado la infancia de muchas personas y ha sacado nuestro lado más emotivo siempre que tuvo la oportunidad Desde su estreno en la cadera televisor argentina Telefe les aseguro que ni por asomo habrán pensado en el efecto mariposa que lograron como un simple episodio desató todo un séquito de fans que se prendían a las transmisiones los domingos a la mañana No solamente un episodio se encuentra perdido sino varios los cuales están viendo en pantalla Tuvo un total de 190 episodios pero solo 177 se encuentran completamente subidos a internet por parte de Telefe estando dos incompletos y los 11 restantes sin subir La razón por la cual los dueños del programa decidieron saltearse de 12 episodios es desconocida pero se presume que se debe a una censura a causa de su violencia A pesar de que el programa era completamente para un público infantil de vez en cuando tenía luchas explícitas y en ocasiones había sangre Algunos de estos casos son evidentes como los capítulos 57 o 161 los cuales tienen luchas violentas y posiblemente sería la razón por la que no fueron sacadas oficialmente A través de los años algunos fragmentos han sido subidos a YouTube Las razones recaen en que algunos aparecen en los DVD oficiales y otros fueron grabados en el momento de su emisión Estoy completamente seguro de que estos episodios deben estar rondando además en DVDs no oficiales que se pueden encontrar en ferias, manteros, alquileres de películas, etc. De esas cosas que ya casi no existen Y bueno gente, esto ha sido todo por mi parte No me queda más que palabras de agradecimiento para mi gran amigo Sweet Wrestling que me cedió este espacio para colaborar en su video Les envío un gran saludo y seguramente nos veremos en otra ocasión Beyond The Mad es uno de los documentales más crudos que hay en la comunidad Si bien no es muy gráfico, salvo una parte muy específica El hecho de hacer que el fanático vea cómo es realmente la vida de Terry Funk, Mick Foley y Jake Roberts es más que suficiente para darnos un baldazo de agua fría sobre la triste realidad del wrestling Si bien WWE apoyó al documental brindando acceso casi total a sus grabaciones la naturaleza del mismo fue tan fría que prefirieron darles la espalda por lo que por mucho tiempo fue difícil de encontrar Sin embargo, afortunadamente con el paso de los años este misterio se fue despejando y hoy en día es muy accesible para todos contrario a su versión doblada al español la cual no muchos conocen de su existencia La misma, de igual forma se ha mantenido en el oscurantismo del internet entre que los actores no son muy conocidos y lo enterrada que está la cinta en sí Sin embargo, en 2020 USA Network emite al público el documental añadiendo también la versión doblada la cual, por el desconocimiento de su existencia, también se creía perdida pero justamente en 2023 finalmente fue recuperada y actualmente la puedes encontrar hasta en TikTok Estás tosiendo sangre Terry Tendrás que realizarte un examen con los doctores de la compañía Creo que... Hay que darle un calmante Creo que me lastimé en la segunda caída Creo que me lastimé Gracias por ver el video, espero te haya gustado De ser así, regálame un like y suscríbete No te haces algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video Déjame en los comentarios tu opinión ¿Qué metraje para ti faltó? ¿Cuál es el que no conocías? ¿Cuál te impactó? ¿Cuál crees que algún día podamos ver a la luz? Lo que quieras, te estaré leyendo Quiero agradecer a Legión WWE por este tema La verdad 100% ha sido su idea y ha aportado muchísimo, muchísimo a este video y también agradecerle por tomarme en cuenta para que este video salga a la luz Muchas gracias por salir del retiro al menos una vez No olviden de suscribirse a su canal o seguirlo en sus redes sociales Los links estarán en la descripción También suscríbete una vez más y deja tu like No olvides también mis redes sociales estarán en la descripción Y sin más que añadir Gracias por ver Gracias por ver